¿Cuál es el chimento más falopa que se ha instalado en la sociedad en los últimos años que vos sabés con certeza que no es real o que tenés altas probabilidades de saber que no es así? Ah, uno de los chimentos hermosos más falopas es que Ricardo Darín es el padre de Juana Repeto. La gente está convencida de eso. Hay gente que me pregunta, es verdad. ¡No! ¡Por Dios! ¿Y eso por qué pasa? ¿Quién lo inventa? Bueno, el rumor inicia de que por ahí estuvieron juntos, laburaron, vieron algo. O por ahí va a... no sé yo. Y una cosa va llevando a la otra y también el parecido. Pero como la chica no tiene la cara del padre, ya se lo engrampan a uno que es parecido. Ricardo Darín tiene ojos como Juana Repeto, pero pobre, hace años. Igual ellos... no puedo más.